Tiene toda una vida armada en su Barcelona, bueno, en su Barcelona, no, en Barcelona junto con su mujer, Úrsula, Bordero, y bueno, es una española. Exacto, exitosísima. ¿Lo dice Manny? Corbero, Corbero, Corbero. Sí, que van y vienen también a Madrid, porque tienen conviven en Madrid. Sí, pero claro. Es España, digamos que. Como que está sentado allá. Acá la hemos conocido por la Casa de Papel. Claro. Claro, divina, protagonista, claro. Es lo que... Tokio. Sí, él dice mucho que él nunca se fue, sino que va y viene, ya que Úrsula tiene sus actividades en Madrid, en Barcelona, en España, y él acá en Buenos Aires. Él trabaja mucho. Esta vez... Acá en Buenos Aires lo estoy viendo con el yogur que te hace tomar. Pero vino a grabar la segunda temporada de El Reino, aprovechó todo lo que fueron las fiestas. El cumpleaños ahora, el 14 de enero, y el papá el 16. Entonces, se queda todo este tiempo en Buenos Aires. No se olviden que juntos producen. Sí, claro. No solamente actúan, producen, muchas de las pibas que actúan, pero también producen los mejores. Bueno, Argentina, 1985, ¿no? Claro. Muy feliz, preseleccionada, entre las 15. Ahora se va a conocer a fin de mes. Ahora mire la partidita. Quiero verlo, porque... ¿Eh? ¿No la viste? No, quiero verlo al chico que hace mucho no lo veo. Yo lo miro y digo... Encima es hermoso. Yo lo quiero tomar el show chico. Divino. Compraste, Roca. Bravo, Úrsula. Bueno, compro a toda la familia de Arín, porque los quiero mucho. Divino. Vamos con el chino de Arín, dale. Hola, chino, buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien. Muy bien, contento, la verdad. ¿Vos? Disfrutando acá el primer estreno argentino en cine. Sí, total. Primera película de Dolores también como director. Así que con mucha ansiedad por verlo. Sé algunas cositas de la peli, pero bastante poco. ¿Sabés qué estaba leyendo en las redes? Que decían, bueno, ya ganamos el mundial. Ahora esperamos que el mundial de este año sea que Darín, el chino y todos levanten ahí el Oscar por Argentina 1985. Fue preseleccionada. ¿Cómo lo vivís? Quedó dentro de lo que se llama la short list, que es como una preselección de películas de muchísimos países. Quedó entre las 15. El próximo filtro es la nominación, que ya sería una muy, muy buena noticia, pero ya la película viene haciendo un campañón, así que estamos felices. ¿Tuvo, la verdad, que mucha repercusión acá en los cines? ¿Fue muy bien recibida por el público argentino? Sí, sí, la verdad que sí. También tuvimos la oportunidad de estrenarla. Yo justo estaba en España trabajando. Hicimos un estreno en España y fue bárbaro. La película se estrenó ya en plataforma y la está viendo un montón de gente. Y hemos paseado por el mundo en festivales, así que ya nos viene regalando mucho esta película, la verdad. ¿Cómo nos ves Argentina? ¿Cómo ves el cine argentino en este momento? Bueno, estamos hablando de lindos ejemplos en lo que nos convoca hoy, la película esta que estrenamos. La verdad que yo en ese sentido siento que está buenísimo. Estamos, creo, en un momento medio bisagra de lo que es esta ir a plataformas, estrenos en salas, tanques de Hollywood y toda esta movida. Y en el medio del cine argentino se tiene que hacer su lugar, así que creo que tenemos que apostar por los buenos proyectos y talentos que tenemos y confiar en que van a funcionar y invitar al público a que se acerque a verlo. ¿Cómo está Úrsula? ¿Se embudaron a Barcelona? Estamos instalados en Barcelona por distintos proyectos personales que estamos rodando ahí. Ella es de Barcelona, con lo cual está muy contenta de estar de vuelta en su tierra en ese sentido. Y la verdad que los dos disfrutando de estar en un proyecto en el mismo lugar, al mismo tiempo, cosa que no nos venía pasando hacía mucho tiempo. ¿Ves planes de casamiento, de formar una familia con ella, que es una bomba, encima, talentosísima? La verdad es que sí, ¿por qué no? Pero no en particular tampoco. En definitiva, creo que todo tiene que seguir su curso natural. ¿Planes a futuro? ¿Tenés ahí algún proyecto en carpeta? Tengo algunas cositas a futuro, sobre todo con nuestra productora, Kenya Films, con la que hicimos la peli de Argentina 1985, con Sebastián Bonestén como director y mucho no puedo contar, pero entusiasmado con él. Un placer realmente escucharlo, verlo. Lindo como la madre. Y como el padre. Lo que veía, que eso lo hereda de la madre y del padre. Para para la nota con agrado, con ganas y da una nota, con ganas y te habla. ¿Viste? No es que estaba apurado, corriendo con cara de traste, no. Con predisposiciones. Exacto. Incluso él...